Mi nombre es Marlon Jiménez, soy gerente del grupo Frutasol Chile. Nosotros desde el año pasado, siempre tratando de ir a la vanguardia de la tecnología, decidimos incorporar una solución que nos ayudara a hacer más óptimo nuestro proceso de agricultura de precisión. Y por eso nosotros contactamos a Ispatec España y adquirimos su software ERP. Después de implementar exitosamente ERP Agro de Ispatec, quisimos llevar el sistema más allá. Tratando de buscar más innovación, como Frutasol lo quiere hacer siempre, tratando de ser vanguardista, implementamos una solución única en Chile y ese es el control de presencia a través del reconocimiento facial. Este sistema, este módulo, nos permite que nosotros podamos a través de esta tecnología reconocer a nuestros trabajadores en tiempo real, poder armar las cuadrillas de trabajo y poder así llevar un mejor control de nuestros procesos de labores diarias. Entonces, con esto podemos además enlazarlo a la siguiente fase, que es cero digitación, disminución absoluta del margen de error y tener información en tiempo real e instantánea para tomar decisiones. Bueno, antes de que llegara este sistema, era muy complejo llenar tanta planilla. Todos los días una planilla, en la mañana anotar la gente, juntar la cuadrilla, las fallas, y todo eso, entonces era muy complejo realizar la labor. Y con esta aplicación, con el reconocimiento facial, los puedo juntar a todos en un grupo, una foto y vamos tickeando automáticamente la gente que asista a la labor diaria. En ese sentido se hace bien fácil el trabajo. Bueno, con un ticke uno ya está listo y en la tarde ingreso los datos, ingresando un total de datos al sistema y se va directo a la gente que corresponde. Somos una empresa reconocida a nivel regional por estar apostando constantemente a la innovación e incorporando nuevos desarrollos y nuevas tecnologías a los diferentes procesos productivos. Desde que se implantaron estos nuevos sistemas, nuestros procesos han mejorado consistentemente porque hemos mejorado el flujo de la información. La información llega al instante, está todo centralizado en un mismo lugar. Cada persona, cada usuario puede acceder a ellos independientemente del área y puede consultar y trabajar y jugar con esos datos. Eso ya es un desarrollo totalmente importante y relevante para nosotros como empresa. Aparte que mejorar los costos de cada uno de esos procesos también genera un plus adicional a lo que nosotros estamos desarrollando hoy día como empresa o como grupo frutasol. Porque con sistemas innovadores como estos, este es solamente el comienzo de la nueva era de modernización de frutasol. Queremos seguir produciendo frutas de excelente calidad y llevarlas a los mercados de destino con un proceso eficiente, eficaz y consolidado. Queremos seguir llevando, como es el lema de frutasol, lo mejor de nuestra tierra al mundo. Gracias por ver el video.